Cataniño, ¿sabes dónde estamos? En la plaza del Mercado Chico de Ávila. Y porque es uno de los lugares con más historia de toda Ávila. Sí, también sé que tiene mucha historia. ¿Sí? ¿Tú sabes alguna? Hombre, de hecho, en los inicios, cuando llegó el pueblo íbero de los Betones, entonces fue alrededor de la plaza del Mercado Chico donde se ubicaron. Y en la romanización, el foro se creó en este lugar. Por ello, es uno de los sitios con más historia que encontramos en Ávila. Y no solo por eso, tío Hernández, aquí hay una historia de un niño rey. ¿Un niño rey? Sí, esa no te la sabes, pues te la voy a contar. Mira, doña Urraca se casó y se quedó viuda y se volvió a casar con un tal Alfonso I. Pero resulta que ya tenía un hijo del anterior matrimonio. Y el matrimonio este nuevo no funcionaba muy bien, así que cada uno se fue por su lado. Llegó un momento en que Fernando I quiso quedarse con la custodia, digamos, del niño. Pero el niño, como estaba en Ávila, la ciudad de Ávila le negó el acceder al niño. Entonces, que sí, Fernando, que sí. Los de Ávila, que no. Que sí, sí, que sí, no, que sí, que sí, no. Estaban ahí a punto de pegarse. Entonces, vino el tal rey a negociarlo y se pensó por un momento que estaba muerto. Entonces le dijeron los de Ávila, no, que te lo sacamos al cimborrio de la muralla para que lo veas. El tío dijo, vale, pero mira, yo necesito una garantía. Así que pidió unos rehenes, 70 caballeros avulenses se fueron para allá. O sea, sacaron al niño, lo vio, el tío, que tenía muy mal carácter, se fue todo enfurruñado y en venganza los mató en un caldero hirviendo, una cosa muy truculenta. El caso es que el niño rey, ya mayor, Alfonso VII, se llamaba, en agradecimiento a la ciudad de Ávila, puso un escudo en el cimborrio donde le sacaron, donde pone Ávila del rey. Esa es la historia del niño rey. ¿Cómo te quedas? Vamos a comprarte una piruleta, ¿vale? Sí, porque me la he ganado, ¿verdad? Venga, venga, tío Hernández. Mola, Ávila.